más bueno que como se llama usted que lo que no fuman porque lo que no fuman se hacen y el que fuma es como como se llama usted como se llama usted me llamo jorjito jorjito que tiempo tiene consumiendo droga así que a los cuantos años como a los cuantos años comenzó a consumir ya no le dije que nosotros consumimos droga todos fuman cuánto tiempo ya que han fumado ellos han fumado todos pero digo usted si le hace o no le hace usted si le hace o no le hace no le voy a hacer o sea pero que marihuana o polvo aguante aguante ah polvo jefe cuánto vale la entrevista gratis no más nada ayuda no ayuda ya un dólar te regalo se amanece me cabrean porque me entrevista que como quiera se lo ha entrevistado a todos y que los amaneces esconden cuál es el mejor artista tienen talento ellos tienen talento todos esos drogadictos tienen talento usted sabe y cuál es su talento a ver su talento cuál es usted sabe lo que le sucede a los camarógrafos los artistas los que los camarógrafos los periodistas usted sabe la policía lo odia usted no me odia a mí o si yo no lo odio a usted pero yo lo he visto en la televisión como lo cascarea a mí sí pero no solamente usted su compañero y usted también le va a tocar como quiera le toca a todos que lo cascarean aún sí lo cascarea y usted será capaz de cascarear es que lo somete bueno y qué hoy día si le ha hecho no le ha hecho no hoy día yo no le he hecho más luego sí de aquí a mañana y yo no saca plata para consumir tengo que trabajar si ya no trabajando y qué hace usted mire lo que no fuman esos manes no tienen plata con lo que no fuman no tienen plata y lo que fuman es solamente porque porque no quiero fumar no más ahorita y de aquí a mañana empiezo a fumar otra vez y empiezo a tener plata pero usted como por qué anda así que los manes no me quieren dar plata sabe por qué porque cuando vestido los manes no me quieren dar plata porque se me pican los manes allá yo no sé que son bonitos ahí no tanto a la pipol mire la pipol como se de aquí de canoa quien fue ñaño ahí va la pipol allá va otro por allá se le corrieron otro son puros famosos mándenle un saludo a la gente allá de la gente de Belén le mando un saludo aquí en canoa la gente de dónde son de Belén con los militares es para que el militar pueda ganar una guerra usted es casado o soltero y ellos se dan cuenta de usted es casado o soltero y la pelada usted yo caigo no tiene mujer no tiene mujer yo no tengo mujer ni pelada a ver cuánto vale la entrevista ni pelada no tiene pelada si tengo como se llama la mano mándenle un saludo esa no se llama costra mándenle un saludo a la costra a la gente de Belén le mando un saludo no no a su enamorada no vio ese como se le reía si lo vio si si lo vi además porque tiene poca altura usted si tiene bastante altura y nosotros somos famosos también bueno mándenle un saludo a todos sus fans mañana va a trabajar claro porque si se queda siente esa nota pesar a mis fans y un día voy a estar en la televisión voy a andar con Polito para que me entreviste y me retiran pues mucho talento mucho talento mucho talento bueno ñaño muchas gracias que dios te bendiga bueno ok capitán vaya a coger su maleta que ya se va mi pana ya se va mi pana ya se va mi pana ya se va anda con esa maleta dicen mi pana la anda vendiendo esa maleta ese maletito